Una llamada de los pescadores del municipio de Arauca alertaron que una tonina se encontraba atrapada en un sector del río Arauca cerca al muelle platanero. Los hombres de la Armada llegaron al rescate. Bueno, la comunidad nos hace la solicitud de advertir a las comunidades y la rápida reacción de la Armada Nacional en cabeza del coronel comandante de la Armada en el departamento de Arauca, gracias a Dios y a la comunidad que ayudó a que este animal se pudiera salvar y pues están haciéndole seguimiento para que no sea atacada por las otras toninas y si es necesario sacarla de este lugar y llevarla a otro lugar donde esté un poco más protegida. Nada, me alegra bastante como la comunidad viene cuidando y protegiendo las especies de nuestro río Arauca, especialmente las toninas que son representación del río Arauca. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, dijo que un grupo de delfines rosados iniciaron a atacar a uno de ellos hasta rinconarlo a la orilla. Sí, totalmente, pero pues creería yo que es un fenómeno que tienen que estudiar ya los científicos de por qué está ocurriendo eso, que la manada empieza a apartar a un miembro de esa manada y empiezan a atacarlo hasta sacarlo y separarlo de la manada, que eso fue lo que ocurrió hace algunos meses atrás y la Armada nos ayudó a salvar y a proteger otra tonina que estaba en peligro de muerte. Según el líder político, los únicos que acudieron al llamado fueron los hombres de la infantería de marina de Arauca. No, realmente yo hice el llamado, llamé al comandante de la armada y en menos de 5 o 10 minutos estaban acá los muchachos motorizados y luego llegaron los botes donde verificaron la situación y son los únicos que están haciendo presencia. Siempre le he hecho un llamado a todas las entidades, a Corporinoquia y a todos los que tienen que ver con el tema de nuestros animalitos, a que estén pendientes de estas situaciones. Al final del día, lograron los infantes de la marina llevar a esta tonina a otro sector del río Arauca para salvarla de sus propias especies.